10 pesos El hombre me está grabando Él dijo que por 10 pesos se quitaba la camisa No, él dijo que por 10 pesos Él tenía que perder esa camisa por 10 pesos Por 10 pesos esa Quítate la camisa Quítate la camisa por 10 pesos Dale, vamos Tú sabes No, salió a buscar algo y mira No, ok Me tiene parado aquí Te voy a decir la cosa No vienes para venderme sueños Porque ahí es